Dice el Señor, tú te crees que yo no veo lo que te hacen, tú te crees que yo no veo las lágrimas que tú derramas, hay cosas que tú no me las has dicho y ya yo las sé, porque te veo, sé dónde tú vives, sé dónde tú lloras, yo sé lo que te pasa. Se termina el tiempo en tu vida de andar dando tumbos, prepárate porque Dios te va a mostrar lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, prepárate porque Dios te va a revelar con quién hacer amistad y con quién no. Viene un nivel de revelación que antes de tú firmar el contrato de compra de un carro, Dios te va a decir, ese carro no, te tengo uno mejor, te tengo uno mejor, ahí en ese sector no te vas a mudar. Viene dirección a tal punto que el Señor te va a decir cuándo hablar y cuándo callar, porque hay gente que te quiere provocar y te quiere sacar de casilla y Dios te va a decir, no le respondas, déjame a mí ese pleito, por ti peleo yo, mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Gracias.